Se llama Olvídala, Olvídala Corazón, vamos a la música, vamos a la romántica Y ojo, esa es el sol Para la Cámara Solidaria, ese es Eric Eric Álvarez, la Cámara de Nueva York Hoy con los changuitos, 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 changuitas, changuitas Y saludos maliquis ¿Cómo dicen? No quieren saludos para pandillas, solo para changuitas, las más consentidas Porque llegó la leona, la más bonita Dice, para ser una reina, no necesito de una pichicorona Solo vengo por mis saludos, con la voz perrona Ándale, ahí está para Lulú, Jessy, la china, la china, la china La gordi, Yuli, Chiquis, la chiqui, la chiquis Oyuki, Madeline, otra de las más preciosas Madeline, Chely, Valeco, el más guapo de todos Ese pinche Valeco, para el travieso Que está comiendo mucho porque está gordito El pinche travieso Para Coris, para el tóxico del Alex Qué guapo el cabrón, eh Pinche Alex, ese es mi hijo Chaguito de corazón, Chaguito Mix, Joker Company Y todos los que me faltaron Lo dice la famosísima y la más preciosa de todas La leona, la leona, la leona, la leona Chaguita, Chaguita, eh Chaguita, Chaguita, eh Y dice, dice, yo soy Oragután, mucho menos gorila Soy superchango Hasta acá Hoy con toda la raza loca Chaguita, espadrones Es el Junior Cali, Barney Keiko, pinche mato Y los que me faltaron Saludos al cielo Es el Cina Los malditos Para las mascotas Brooklyn Barrio Chaguita, perro Pinche caso ¡Vamos, vamos! ¡Solido! Te digo un sal técnico La Enigma Bandota Cruzito Gampi Pancrasil Pancasio Panchillo Y el Chega Drácula Llegó el que te chupa de noche, el Drácula Enigma Bandota Para Noel Jerry Y Pien Chagazo 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 Ajá 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 Y dice Manténlo en tu presencia En tu pensamiento Manténlo en tu pensamiento Que Chaguitos Donde por vida represento Que en cualquier evento estoy Por el momento Para Twinkie Vallejo Para la China Tita y de travieso Y dando saludos Dice Cristo de la Bepi Crece Barrio Totalmente en amor Su teñote Es el Junior Huevo, Spank y Loco Junio Jackson Alex Vecchino Triste Trece Presente Es en mi barrio Trece Ajá Raúl Roberto Publicidades El Tiojo Los niños Perea Así que olvida La corazón Porque ya no Quiere No quiero un modelo Y mucho menos un tecate Quiero un saludo Con la voz impresionante Esta noche Con sonido superchanco Lo dice Despidi Fantasma Ahí está Para Despidi Fantasma Todos los fantasmeros Chamacos Fantasmas Chamacos Y chamacas Para el Estad técnico Para DJ La tóxica La tóxica La tóxica Leona Siempre Siempre La Leona Todas las Changuitas La santa Tiene sabor La bachata Sentimiento Inalcanzable Del sabor La organización Que yo represento Tenga para Giovanni Aca Publicidad Solar Daniel Silva Iván Sánchez Es Ese es mi gringo Castro Johnny Boy Johnny Boy 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 Discomodil Valencia Sonido Mr. Changas Son la bomba Inalcanzable Joker Y todos los que me faltaron por saludar Mañana y siempre Con quien Sentía por ti Chango Llegó el títer No es aire Ni el viento Soy Changuito Ya están Aquí adentro Swicky Varejo Boris Títeres Madeline Esa Chin La china La china Y la famosísima Leona Todas las Changuitas Ya presentes Chagas O parañas Chagas 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 Te ama Te siente Saludar para La mexicanita Salgado Y la Jessy Ándale Para la mexicanita Salgado Y la Jessy Jessy amor Jessy love Chagas 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 Chango 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 Toda la chaguita 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 Adiós.